Migrantes rechazados por Estados Unidos se quedan a vivir en México. Eso está que quema. México arruinado por la migración. Vamos a ver el video de Tío Liberar. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Así que ya tu chave, vamos allá. México ya no aguanta más. Las expulsiones masivas de migrantes en Texas han puesto a México al borde de la crisis. En el último año, 3 millones de personas no lograron ingresar a los Estados Unidos. Pero adónde se fueron todos estos migrantes rechazados. Todos aquellos venezolanos, centroamericanos y africanos se quedarán indefinidamente en México. ¿Africanos o haitianos? Porque hay que saber, porque se confunden los haitianos con los africanos. Los datos del último mes son alarmantes. Tras la decisión del gobernador de Texas de cerrar sus fronteras, el porcentaje de migrantes que se instalan en México se ha incrementado en 80%. Alcanzando niveles nunca antes vistos. Como resultado, todos los servicios de atención están saturados. Ya que entre los migrantes hay una gran cantidad de niños, adolescentes y mujeres gestantes que requieren atención. De modo que mientras Maduro y Ortega se dan la gran vida, los mexicanos tienen que alimentar y dar refugio a los migrantes, pagando con sus impuestos. Y esto va a empeorar en los próximos meses. Lo único que me gusta es que no veo ahí en el titular dominicanos. Aunque hay muchos dominicanos que se están yendo por México, pero no veo en el titular dominicanos. Lo que pasa es que se sabe que a nivel mundial la mayor cantidad de extranjeros, o bueno, la mayor cantidad de gente de un país determinado que se ha movido es el de Venezuela. Exacto, es cierto. Trump es elegido más migrantes serán expulsados a México. El expresidente está planeando relanzar el programa Quédate en México, para que los 10 mil ilegales que intentan cruzar diariamente la frontera se instalen en campamentos del lado mexicano. El gobierno de Estados Unidos quiere que los únicos ingresos a su país sean por avión, y tras una solicitud previa. Y el programa Quédate en México permitirá a Trump devolver a todos los migrantes, a la espera de que las autoridades resuelvan su pedido de asilo. Y es que por años los mexicanos han tenido que lidiar con los migrantes que son expulsados de Estados Unidos. El presidente López Obrador es solo uno más en la lista de mandatarios que no hicieron respetar su soberanía. AMLO ha sido sumamente permisivo con Joe Biden. Y en su gobierno el número de ilegales se multiplicó por 5. Antes la migración era un fenómeno controlable. Pero ahora largas caravanas con miles de migrantes atraviesan el país, sembrando destrozos a su paso. Simplemente ven a México como un país de paso. Y no les importa dejar su basura, sus pertenencias y hasta sus carpas tiradas. Incluso utilizan las calles como su baño. Pero de entre todos los migrantes, los más violentos son sin duda los venezolanos. ¿Y por qué? Que protagonizan constantes enfrentamientos con la política. ¿Por qué siempre los venezolanos resaltan como que son malcriados y se ponen a pelear mucho? Yo nunca lo voy a entender. Es que creo que es un poco parte de la cultura de ellos que cuando tú les niegas algo o les dices algo que a ellos no les parece, son muy pocos los que toman las cosas con educación. Los que yo he visto es que reaccionan con improperios, con imposición, con ofensa. O sea, pasan del tema en sí a volverlo un tema personal, mentándote la madre y reaccionando de fea forma. Por ejemplo, a los venezolanos se les recibió en Estados Unidos a tal punto. Y no solamente a los venezolanos, vamos a decir en general. A todos los ilegales se les recibió a tal punto que les daban hotel, casa, comida. O sea, les daban todo. Los primeros que se han quejado porque quitaron el parol ya de que ya no va a ser de esa manera fueron ellos, de que ¿por qué les quitaban eso? Porque ellos querían seguir viviendo sin tener que trabajar. Eso vi una noticia así ahí el otro día, hablando de eso. Policía llegando a tirarles piedras. Y si son forzados a irse, incendian su campamento. Si bien desde el 2022 México exige a los venezolanos una visa para entrar a su territorio, esto no se ha cumplido. Los datos revelan que Venezuela es el principal país de origen de los ilegales, con más de un millón de personas. Le siguen Honduras, Guatemala, Ecuador, Haití y ahora también África, que alcanzó los 60.000 migrantes en 2023. Todos ellos se quedan en las calles de México cuando son rechazados. La mayoría termina dedicándose al comercio informal para sobrevivir. Pero algunos no quieren trabajar y exigen comodidades que ni siquiera tienen en sus propios países. Se les puede ver en las principales avenidas pidiendo limosna y culpando al gobierno de México de no respetar sus derechos humanos. Pero lo peor es que muchos influencers venezolanos engañan a sus compatriotas, mostrando cómo en poco tiempo se compraron auto y departamento en México. Y al comprobar que no es tan fácil, los recién llegados se llenan de resentimiento contra los mexicanos. Y se suman a las bandas criminales. Nicolás Maduro los ha envenenado con su discurso de odio. Y adonde quiera que van, se creen con derecho a destruir todo. No piden, exigen. Son irrespetuosos y se creen superiores. Se quejan de la cultura mexicana e incluso critican su comida. Y si la necesidad los obliga a trabajar, lo hacen solo para su propio beneficio y no para el progreso del país. Saquean todo lo que pueden y luego se marchan. El mexicano es muy buena persona, pero los venezolanos han abusado de su hospitalidad y su buena voluntad. Es lógico que estén hartos y pidan su deportación inmediata. Incluso han llegado a exigir que se alargue el muro entre México y Guatemala, a fin de cuidar la seguridad del pueblo mexicano. Ya tienen suficientes problemas con el narcotráfico como para enfrentar una ola delincuencial producto de la migración. Ok, en primer lugar lo que te voy a decir de una vez, Ugi, es que yo no sé cómo, si ya hay tanta información de Estados Unidos, de que tú sabes que Estados Unidos es un país racista, pero tú puedes ser blanco. Y si tú tienes el pelo negrecito y ven una característica, aunque tú seas blanco, que tú eres latino, te van a tratar como cualquier cosa. Como delincuente. Y si tú eres negrito o negrita, te van a tratar como una M. ¿Sí o no, Ugi? En realidad sí, porque incluso las cosas que nosotros, bueno, que yo he visto, yo veo muchas series de allá, incluso las series de ellos mismos se basan en que hasta los propios policías, cuando no están vestidos de policía y son morenos, han tenido que sufrir intervenciones de policías blancos que tienen un... como que tienen una perseguidora, con que el moreno es delincuente y el latino es de ganga o de alguna vaina. Exacto, exacto. Se sabe que hay, o sea, sí hay, porque no nos vamos a hacer los ciegos y decir que no. Pues lamentablemente los latinos, muchos de Guatemala, de Honduras, de México, están metidos en esas cosas de ganga, de delincuencia, de narcotráfico. Se sabe, incluso tienen sus propios barrios, pero no puedes decir que absolutamente todos los latinos de todos los países de Latinoamérica estamos dentro del mismo saco, pero para ellos sí, porque como físicamente tenemos los rasgos parecidos unos con otros, ya simple y sencillamente para ellos todos son iguales. Lamentablemente es un acoso el que viven muchos, también tiene que ver mucho en qué ciudad estés, para que tú puedas tener un poco mayor de tranquilidad. Claro, pero lo que queremos decir con esto que acabamos de opinar es que Estados Unidos no es un país bueno para tú vivir, porque vas a vivir todo el tiempo mal, no vas a poder ir a un supermercado porque si tú aprendices a hablar un poquito de inglés, te van a sentir el dejo. El dejo latino. Y te van a decir, es un latino y te van a discriminar. O sea, hay mucha gente, hay muchas personas que cuando escuchan a algunas personas latinas que están en el supermercado y hablan español, voltean y te dicen, no. De todo te dicen. Estás en Estados Unidos, te lo dicen en gringo, ¿no? Estás en Estados Unidos, no estás en tu charco, porque esa es la forma que tienen ellos de expresarse. No estás en tu charco. Entonces, tienes que hablar inglés. Si tú quieres que yo te entienda, háblame en inglés. Y no necesariamente, o sea, a mí por eso es que te digo que me parece absurdo. Ahora también hay muchos gringos que cuando vienen aquí aman nuestra cultura y cuando van a algún otro lugar que tiene que ver de Latinoamérica, también aman la cultura. En realidad estamos hablando en términos generales, por las cosas que se viven, que se ven en la noticia. Pero son poquitos. Son poquitos porque los niños americanos son criados con el racismo. Sí, pero también, o sea, es un poco, por ejemplo, ¿no? O sea, como te digo, ¿no? Y es raro porque son racistas con el latino, son racistas con los morenos, pero hay morenos que son propiamente americanos. Entonces, también los tratan a toditos como delincuentes y no necesariamente por ser morenos son delincuentes. Entonces, tienen una perseguidora y un nivel, o sea, una mentalidad como de superioridad. Súper grande, Ubi. Como que, bueno, la tienen, pues, ¿no? Porque ellos sienten que, está bien que ellos sean una potencia mundial, pero, o sea, ya también la tienen en cuanto a, en cuanto a la autoestima, ¿no? O sea, nos ningunean a todos los latinos como cualquier cosa. Incluso hay actrices. No nos meten en las películas como protagonistas. No, hay actrices y actores. Niños como Ganser, en estos tiempos. Claro, hay actrices y actores que han tenido que lucharla bastante. Ugi. Para poder ser protagonista de una película. Ugi, en estos tiempos, Ugi, no tienen que meter obligado en las películas como protagonistas. ¿Sabe por qué? Porque somos los que estamos dando los números. Los latinos somos los que estamos dando los números. Somos los que estamos consumiendo el cine, las películas, las plataformas digitales. Por eso ahora, tú ves muchos protagonistas y le están dando muchos papeles a latinos. Ahora, Ugi, entrando o adentrándonos en esta cuestión de los inmigrantes, lo venezolano que otra vez están haciendo de la suya en Estados Unidos. No, y ahora nosotros tenemos que tener en cuenta, porque aunque sea verdad lo que estamos diciendo, siempre que se menciona Venezuela en una cosa, siempre tienen que llegar mensajes a mi bandeja o a tu bandeja, amenazándome y de todo. O sea, uno no puede dar el punto de vista. No, que me tumbaron cuatro videos el otro día. Si sale en la noticia que una banda de venezolanos descuartizó a toda una familia, nosotros no podemos comentar de eso, porque esa página de venezolanos se dedica a amedrentarme a mí, a amenazarme a mí, a amedrentarte a ti, a amenazarte a ti y a mandar un montón de notificaciones a YouTube para que te tumben la página. Exacto. Todo el tiempo es lo mismo. No sé cómo ha hecho Tío Liberal para que lo dejen en paz o no sé qué cosa hará él. Lo que pasa es que es valiente Tío Liberal. Porque de verdad... A mí no me gustan mucho los problemas, tú sabes. Por eso dejé de hacer videos de eso, porque también tengo dos niños y no quiero problemas. Pero, mira, también buscando algo positivo, por decirlo así, es entendible de que ellos quieran salir de su país, quieran lograr el éxito en otros lugares, porque Venezuela la está pasando mal. No solo Venezuela, la gente del propio México también. O sea, aquí viene la realidad de nosotros como latinos. ¿Qué pasa? México ya tiene suficientes problemas, como lo ha dicho Tío Liberal, con el narcotráfico y con su propia delincuencia. Porque ellos tienen su propia delincuencia, sus propias bandas, sus propias cosas, que tienen no un mes, no dos meses, no tienen años. Tienen la policía comprometida con el narcotráfico. Tienen muchas cosas. Tienen un presidente que para mí, humildemente, es un pelele. Porque tú no puedes permitirle, por más que sea Estados Unidos, o sea, que cada vez que ellos votan, cien mil extranjeros, los votan por Tijuana, o por Ciudad Juárez, o los votan por la frontera mexicana, tomen, quédenselos. Así no es. ¿Y tú no crees que el presidente de México tenga miedo o esté amenazado por Estados Unidos? Yo no creo que tenga miedo. Yo más bien creo que ahí hay un convenio por atrás que él tiene un beneficio personal. Decirle, mira, si tú no recibes a esta persona, tú sabes lo que te vamos a hacer. No, 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 no. Eso no se mueve así. Yo lo que pienso como ser humano independiente es que él tiene un beneficio personal de permitirle a este gobierno americano hacer lo que están haciendo. Yo pienso que Estados Unidos lo que está haciendo o lo que debería hacer, porque ellos tienen los medios, es agarrar aviones y mandar a su país de origen. Eso es lo que tienen que hacer. Si es de Honduras, se mandan a Honduras. Si es de El Salvador, al Salvador. Si es de Venezuela, a Venezuela. Si son peruanos, a Perú. Si son de México, a México. Pero ellos tienen el presupuesto. Y así como los mantienen y han mantenido a un montón y lamentablemente de ese grupo, muchos han buscado superarse, han buscado su trabajo, cogen el tiempo que les dan los seis meses para buscar un medio de ingresos para poderse mover con su familia y ya no depender necesariamente del gobierno, sino buscar su propio porvenir. Hay otro grupo que todavía se quejan porque les dicen que este es el tiempo determinado, tienen ese tiempo para hacer sus papeles, esto, 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 y no hacen nada. No buscan estudiar, no buscan cambiar calidad migratoria, no buscan hacer absolutamente nada más que seguir siendo un lastre para ese gobierno. Es por culpa de esta gente que le gusta ser un lastre para la sociedad que joden a todos los demás inmigrantes que quieren llegar a un lugar. Y es por esta gente que es un lastre que tenemos todos los latinos que están jodidos bajo el mismo rótulo por un grupo de idiotas. Es cierto. Bueno, señores, nos gustaría saber su opinión ahí en los comentarios. Recuerden, por favor, apoyar el canal, por favor, que no se lo olvide. Simplemente dejen su like y un pequeño comentario y con eso aportan al canal. Y nada, señores, esta es nuestra opinión, queremos saber la tuya. Esto es Xeneco Show y la Uggis.